¡Popeye el marino! Hoy presentamos... Ceniciento Aviso a todos los hombres Gran baile precedido por la hermosa princesa Oliva Elegirá a su príncipe entre todos los hombres Fonda de Brutus ¡Popeye Holgazán! ¡Tráeme mi sombrero y mi capa! ¿Aquí los tienes, jefe? ¡Vuelve al trabajo perezoso! ¡Mientras yo voy a casarme con la princesa! ¡Ay! ¡Cómo quisiera ir a ese baile! ¡Ay! ¡Soy tu año padrino! ¡Dame una lata de espinacas o llegarás tarde al baile! ¡Al baile! ¡Oh, sí! ¡Espinacas! ¡Ostras en su concha! ¡Ahora podré ir al baile! ¡Oh, un momento! ¡No puedes ir con esa ropa! ¡Hasta luego! ¡Y gracias! Recuerda que tienes que regresar antes de medianoche o tu ropa te volverá a nacer las de antes Maya, ¿qué les parece? ¿Desapareció? ¡La princesa Oliva! ¡Permitidme, bella princesa! ¡Oh! Gracias, caballero Yo lo estoy probando, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Ceniciento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mancherri! ¡Ven conmigo al castillo! ¡Oye, japanatas! ¡Yo la vi primero! ¿Y eso qué? ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡El hombre que sea mejor con el arco y la flecha será el que me lleve directo al altar! ¡Muy bien, delicada princesa! ¡Observa este disparo! ¡Ay, de un encendro! No está mal para ser un aficionado Ahora quiero que observen esto ¡Directo en el ojo! ¡Pistola son diez pasos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Cucu! ¡Las dos en punto y se acaba el encanto! ¡Aléjate de mí, tu, 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 tu plebello! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal un beso para tu nuevo y bello príncipe princesa! ¡Ah! 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 ¡Ah Mi princesa, ahora reclamo mi beso Mi princesa, ahora reclamo mi beso